Así que por un ratito no manden muchos saludos, quiero saludar a los miembros antes de ir a mear. Déjenme buscar los verdes. Sergio Peña, nuevo miembro, bienvenido Chupaberga. Axni, nuevo miembro. Culoroto, hijo de puta, bienvenido. Mauri, estás como loquita, nuevo miembro. Leandro Ceresole, nuevo miembro. Rodrigo De Marchi, no, no es nuevo miembro, pero te mando un abrazo, culoroto. Trafalquil, nuevo miembro, ese mandó un mensaje además también. Kevin Andrada, el que ve un culo de hombre y se le pone la pija parada, nuevo miembro. Bueno, ahí cubrimos todos los miembros que había en esta hora. Así que Andrés, si querés, vamos a tirar algo que me estoy negando. Digo, tomé, pará que me voy a bajar esta virla.